Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy recordaremos al santo que tenía dos novias El Beato Contardo Ferrini Es 6 de septiembre y continuamos contemplando la vida de los santos Nació en Milán en 1849 Hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas Terco y caprichoso desde pequeño Necesitó de fuertes castigos de su padre Para dejar esos defectos que le dañaban su carácter Contardo tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas Además del italiano, latín y alemán Se propuso aprender los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia Hebreo y griego Y llegó a hablarlos y entenderlos de manera admirable A quien le preguntaba cómo había conseguido tal hazaña le respondía El Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice Por aprender estos idiomas Desde años de colegio y por toda su vida Su deporte favorito fue subir las montañas Alpinismo, llaman eso en Italia Porque los montes más altos de allá son los Alpes Entre sus compañeros de alpinismo tuvo a Aquiles Ratti Que después fue sumo pontífice con el nombre del Papa Pío XI Y que fue quien promovió después su causa de beatificación Contardo repetía Desde muy joven hizo un voto de castidad o juramento de permanecer siempre puro Pero no contó a nadie este secreto Por eso cuando iba a los bailes se colocaba siempre entre los músicos Tocando alguno de los instrumentos Y así no tenía que bailar En los años de estudiante Los compañeros se admiraban de que no viviera como ellos Enamorando muchachas y le decía a él ya que tenía dos novias Al fin, alguien vino a saber el nombre de ellas Era la ciencia y la santidad Muy educado, pero demasiado serio Como para entablar un noviazgo con él No lograban enredarlo en sentimentalismos Burlado, pero admirado Los alumnos al notar que no participaba de sus patanadas Ni se reía de sus chistes verdes Empezaron a burlarse de él llamándolo el San Luis del Colegio Al principio le decían de burla Después, con verdadera admiración La dueña del hotel donde residía al saber que lo iban a declarar santo Exclamó ¿Pero por qué lo declaran santo? Si él lo único que hacía era cumplir bien sus deberes Y el pontífice al saber esto Le respondió Es que esa es la mejor definición de un santo El que cumple muy bien sus deberes Por amor a Dios Contardo Ruegale a Dios para que nos conceda la gracia De que haya muchos profesionales santos Y que cada uno de nosotros nos volvamos santos Cumpliendo cada día Los propios deberes Pero siempre por amor A nuestro buen Dios Y que cada uno de nosotros nos volvamos a decir ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.